Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Y entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Yo te canto, te canto, te amo De felicidad, de felicidad Y que me quiero perderte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad, de felicidad De felicidad Música Música Gracias por ver el video